Hola, quiero saludarme con todos mis amigos, estoy acá en Six Flota, estamos con Fernando Maldonado, que vuelve a las noches de Six y yo acá, vine a estar presente, estamos conociendo bárbaro, un montón de gente, linda, sacándome fotos, estamos cerca, ¿estás ahí? Y este, ¿qué les puedo contar? Que ahora estoy, de acuerdo con mi nuevo disco, de la mano que quito, yo lo veo entre España, Argentina, la producción de Madagascarés, y muchos grupos visitados, y son muy bonitos, buenísimos, que están en España, acá, bueno, ya, por grabar el video, el tipo de video está aquí, y, bueno, estoy con eso, y, nada, estoy tratando de hacer algo en teatro, hay pacientes para hacer teatro, y para hacer tele, así que estamos viendo. Bien, un disco que se viene con todo, ¿no? Sí, sí, la verdad que está bárbaro, es un disco de doce temas, muy lindo, bien escogido, con mucha, es muy pop, con algunas guitarras eléctricas, ha saltado un poco con lo acústico también, es muy pop, muy para arriba, también hay baladas, es un disco muy para arriba. Bueno, Paulito, ¿cómo estás? ¿Estás en pareja? ¿Estás solo? Porque hace poco me hubiese una foto, en el cual se te vio muy enamorado, ¿no? ¿Cómo pasó, sí? ¿En pareja o estás solo? No, no, fue un flash, fue un flash de verano. Bueno, pero se te vio muy bien, estaba muy enamorado de esta noche. Sí, no, lindo, lindo, lo pasé bien, pero bueno, busco algo más en serio, una persona más grande, más grande, de mi edad, porque no te voy a mentir, los viejos no me gustan, es bueno, y nada. Bueno, en el novio chileno, ¿nunca supiste más nada? No, pobre chico, se subió a lo que no era, fui como vino, y me saqué rotando, ¿no? ¿Vas a volver a China a presentar el disco también? Sí, voy a irme, voy a ir, está planeado ir entre dos meses de julio y agosto. Sí, ¿por qué no lo supone Fernando Maldonado, el hombre de la noche, en pareja? Fernando Maldonado es re amigo mío, y es un tipazo, la verdad que trabajamos mucho en el verano, lo conocimos en una obra que yo estaba haciendo en Mar del Casa, y él era el tupe de prensa, que es un tipo muy guapado, es un buen amigo, y ahora está de cambio con una mujer, con una mujer, ¿quién va a contar? ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! Bueno, Polito, vamos a seguir disfrutando de la noche de Chips. ¡Vale!